¡Controlado! La pastilla de calcio masticable que no soy capaz de masticar. Hola, bienvenidas al nuevo vlog más. Hoy tengo la entrega de boletines final y Miguel me va a llevar al colegio. Como todos los días. Como todos los días. Pero sí, hoy es, hoy de hecho va a ser un día un poquito largo porque primero es la entrega de boletines y es con asamblea general. Después vienen los grados de noveno. O sea, esta semana me la he pasado entonando los himnos todos los días. Himno de Colombia, Intermeta y... Entonces hoy otra vez, pero bueno. Y ya después y para casa. Vamos a ver cómo les va bien la entrega de boletines porque en mi salón dos niños perdieron el año. Es muy triste. ¿Quién sabe si vayan los papás? Porque ya yo creo que como que se desanimaron y a lo mejor ni vayan por el boletín. Miguel es muy estrochado. ¡José María Púrdova! Resulta que... Me olvido otra vez poner las arvejas anoche. Así que vamos a hacer lentejas. Puse a hacer las lentejitas. Acá ya estaba haciendo la zanahoria. Cortando todo. Luli me acaba de llamar y ya tengo que salir a recogerla. Y con usted que yo quería hacer el almuerzo. Y ya llegué a la casa. Los grados estuvieron rápidos. La entrega de boletines. Efectivamente los niños que perdieron el año no fueron. Pero me regalaron esto. Me dieron un ramito de flores. ¿Qué le regaló eso? Esto me lo regaló el niño que siempre me ayudó todo el año. El que se ganó el premio de colaborar. Y me dieron esta canastica de dulces. Que los niños hoy hicieron una fiesta de despedida. Pero yo no pude ir porque me tocaba quedarme a trabajar. Entonces hicieron como este birretico así. Un gorrito. Y dentro le quito el sombrerito. Y hay dulces. Eso. Y también una mamá de otro niño. Me regaló esta cosita. Que es un jueguito de aretes y collar. Súper bonito. Y el día está súper gris. Empezó el día soleadito. Pero ya parecía así que va a llover. Y por acá tenemos el chico preparando el almuerzo. ¡Tampoco de reír! Sí, porque le tocó salir a recogerme. Y yo como salí temprano. Entonces no alcanzó a adelantar el almuerzo. Entonces, bueno. Voy a cambiarme un poquito. O sea, quitarme los aretes y esto. Y descansar. Y ya me cambié. Me puse el mismo vestido de ayer. Porque hay que ahorrar agua. Y ya está listo el almuerzo de hoy. ¿Qué es? Lentejas. Pochito. Arrocito de ensalada. Y unos dulcecitos. Buen apetite. Y bueno. Ya terminamos de almorzar. Reposar un poquito. Bueno, yo me dormí como unos 10 minuticos. Miguel sí se va a ir ahorita a echar un motocito de la tarde. Y yo voy a colocarme a editar. Me voy a poner a editar el vlog más. Porque ya empezamos con temporada de vlogs. Entonces ahorita voy a aprovechar y voy a editar. Quiero mostrarles esto. ¡Qué vergüenza! Esto se supone que es el comedor. Pero últimamente lo he estado usando como oficina. Entonces acá tengo la lonchera que uso del colegio. Los cuadernos de notas. El computador. Las luces con las que grabo los videos. El botilito del agua. El bolso para cuando voy a la tienda. O sea, esto está un desastre. Lo curioso es que Miguel siempre me dice que recoja este desorden. Que mucho desorden. Mucho desorden. Mucho desorden. Y siempre se me olvida. Entonces voy a editar el video. Y después de haber editado el video. Vamos a quitar este desorden. Voy a arreglar esto. Porque así definitivamente tengo muchas cosas en esta mesa. Que ya, o sea, son como seis puestos. Y solamente tenemos disponibles dos. Porque tengo la mitad de la mesa acaparada. Con cosas del trabajo. Y pues ya. También como vienen vacaciones. Entonces pues de una vez botar lo que ya no sirva. Y guardar lo que es de guardar en el lugar donde se debe guardar. Entonces bueno, voy a empezar a editar. Bueno, iba a editar en mi computador. Pero por una extraña razón ya no me sirve Adobe. Entonces me tocó ir al computador del chico. Del más chico. Estamos acá intentando hacer la intro navideña. After Effects. Así. Ahora sí. Están cargando las plantillas. Luego que era pronto tocaba exportarlo. Ajá. Ay, qué bonito. Que no se deja todavía reproducir en mí. Sí, ya. Ay, qué bonito. Así va a ser la intro. Y dice, mundo, milix. Terminamos la intro. Y quedaría algo así. Uy, qué lindo. Falta ponerle la musiquita. Pero no sé, solo la ponemos. Ha llegado la hora de aprender inglés. No, mentiras. Y ha llegado la hora de las oncecitas de la tarde. Voy a preparar una granola con leche. Tengo mucha pereza de preparar algo más. Y como pronto vamos a hacer un viaje, pues no tenemos tampoco muchas cosas para que no se nos vayan a dañar en la casa. Entonces voy a preparar la granola. Para la granola, leche. Vasitos. Este está limpio. Y este está limpio. Ahora la granola. Esta es la granola que usamos. La compramos en una tienda naturista. Y ahora leche. Chango, se acabó la leche. Tengo que usar otra cajita. Bueno, lo que me ha gustado de esta granola es que trae, o sea, aparte como la especie de azucaritas, como la copia de azucaritas, pero no es dulce. Trae maní. Trae almendras. Trae uvas pasas. Trae coco. Trae varias cosas. Entonces se me hace muy chorea, más porque yo tengo que comer muchos frutos secos, porque en los frutos secos también hay proteína. Y pues ahorita tengo que engordar. Entonces, de verdad, esto fue lo que me dijo el nutricionista, que tenía que subir de peso. Entonces me toca comer mucha proteína. Y pues acá es una manera disfrazadita de comer proteína. Y pues leche, porque también tengo que consumir muchos lácteos para la producción de leche. Entonces, ay, ya me cansé. Me cansó hablando. Bueno, listo, ahora sí vamos a comer las oncecitas. Y después seguiré editando porque no he terminado de editar. La misión del día es arreglar el teclado. Vamos a ver si lo puedo arreglar. Quiero saber cómo se hace porque ya me pasó una vez y lo pude arreglar. Entonces vamos a ver si lo logramos arreglar otra vez. Pues le sirven, no todas las teclas, le sirven... ¿Sí ves? Esta tecla no le funciona. Esta no le funciona. Bueno, funciona cuando quiere. Esta también funciona cuando quiere. O sea, estas dos y esta. Bueno, entonces vamos a marcar esas. Pues sí, lo acabo de dañar. Entonces, mientras Lynn edita el blog. Ya me comí los chocolates que me regaló el niño. ¿Qué? Ya lo... ¿Qué? Te comiste uno. El otro era para mí y el otro era para bebé. Ah, bueno. Sí, tiene sentido. Pues lo primero es destaparlo. Para eso necesitamos tornillos. Digo, destornillador. No pude, me tocó con el cuchillo. Lo peor fue que ayer me la preguntó toda la tarde que dónde están los destornilladores. Que dónde han de pasar que con un cuchillo. Recuerden dejar los tornillitos en un lugar seguro. Esta se cae y se pierde. No. Ya le quitamos todos los tornillitos. Tiene bastantes tornillos. Mi papá siempre me decía que no los quitará en orden, sino que los coloque... Digo, que los quite acá. Y bueno, que los coloque también. Así como en cruz. ¿Por qué? Nunca... Ay, estoy al revés. Sí, yo no sé esto. ¿Por qué? Sí, yo no sé, está como molestando. ¡Qué re locura! ¿Por qué él toca hacer eso? No sé, porque mi papá me decía... Pues ahora yo se lo digo a mi hijo. Se lo diré a Gabriel también. Y se está tomando su juguito. La pastilla de calcio masticable que no soy capaz de masticar. Pero sí la masticaste ayer y te reencanto. Pero no soy capaz de masticarla. No se puede levantar de sopetón porque esto está pegado. ¡Guau! Parecía una ciudad diminuta. ¡Guau! ¿Y ese dinero ahí qué o qué? ¿Dinero? Listo. Ya le quité esta tapa. Estuvo más difícil de lo que pensé porque había muchos tornillos rebeldes. Me tocó utilizar muchos cuchillos. No le servía ninguna de las cabecitas. Ahora toca quitarle estos cositos. Toca quitarle esta tarjeta. Y la idea es crear una conexión más pro que pueda mandar bien la señal. Cuestiones técnicas. Mientras tanto, Lín. Ya estaba mirando a mi celular. Si ya cargó. Porque me falta un clip. Pero está en el celular. Entonces lo estoy pasando. Ah, yo también tengo en el celular clips, ¿no? Pero de hoy. ¿De ayer? Sí, de ayer también, ¿no? No sé. ¿Cómo hago pasar? ¿Tú qué grabaste si ya no estaba? Ay. Esto es en donde está el fallo. Aquí, sí, podemos notar. Hay unos que están más nubladitos. Entonces lo que tenemos que hacer es que no brillan tanto. Mira, por ejemplo, esa es una de las teclas que está fallando. Entonces lo que tenemos que hacer es con unos de estos bichitos y un poquito de alcohol lo vamos a limpiar. Y también, si se puede, con un borrador. Con un borradorcito despacito. Y esperemos que salga todo bien. ¿Qué estás haciendo? Hay que limpiarlo hasta que quede brillante. Y con esos copitos. Con esos copitos. Rica la rellena. Preciso. Sí. ¿Y eso es para qué? Porque a veces se mugra de tanto uso y empiezan a salir como pequeñas molestaciones. Y entonces no pasa bien el circuito y no. Pues la vez pasada le hice así y me funcionó. Esperemos que esta vez también. Ojalá, sí. El control con medicina general y ginecología para el 15 de diciembre. Control. Ginecología a las 9 y el control de medicina general a las 2. Y tienes también una cita de psicología para este mes. Pero esa cita sí te la direccionamos para Villao porque el psicólogo no viene este mes. Ah, ok. ¿Y qué día sería? Nos quedó para el 12 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿Listo? Esas serían tus citas de este mes. No tienes nada más pendiente. ¿Listo, profe? Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, profe, que estén muy bien. Oye, también la vida va para el psicólogo. No. Ah, de este lunes que viene en 8 días. Bueno, pues paseamos. Pues llegó el momento de la verdad. Bueno, si no sirve por lo menos quedó limpio. Vamos a ver. Bueno, hay que advertir que este cuarto no tiene buena iluminación. Todo se ve rosado o morado. Acá se ve un color extraño, no sé por qué. Bueno, prendió. ¿Miren changuitos? Se funcionó. Qué bien. Ahora es que le vas a dejar caer el jugo. Yo nunca le he dejado el jugo a alguien. Muy bien. Ya tienes consolado. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué va a ser así? ¿Qué va a ser consolado? ¿Controlado? ¿Por qué? Controlado. ¿Qué momento? Este programa ya voy a ser familia inteligente. por una palabra te amo y ya terminé de editar y había dicho que el propósito era limpiar esta mesa pero el chiquitín se vino a trabajar acá entonces trajo sus tijeras sus herramientas de cosas se fue, arregló el coso y dejó acá todo el reguerito y la verdad ya estoy cansada entonces no me voy a poner a arreglar lo vamos a dejar como tarea para mañana si es que también da el tiempo gracias por ver este vlog nos vemos mañana chao